Música Tenía fama de bandido, vivió siempre ese niño Entre hierra, polvo y plomo Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie Fue quien enseñó el camino Música Quince años tenía rabino, cuando su padre le dijo Vas a llevar este cargo Música Con tu vida me respondes, tú sabes como lo puedes En el condado de Algo Música Ramiro cruzó nadando, el famoso río Bravo Y así llevó aquel encargo Música Los compradores del pueblo, que lo estaban esperando En el condado de Algo Música Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Música Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Música Su padre le dijo un día, que droga no le daría Ni mucho menos dinero Ni mucho menos dinero Música Ramiro le contestó, tu fuiste quien me enseñó Dame o te mando al infierno Música Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Música Pero se guardó una vaga, para quitarse la vida De presencia de su madre Música 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 Música